Si aceptan las... Acuérdense que lo importante es el trabajador. Lamentablemente esta fue una decisión federal, no es una decisión de nosotros. A nosotros también nos ponen en una situación complicada por los centros de salud que pueden dejar sin médico. Afortunadamente no serían muchas las unidades, ya en este mes hemos hecho los análisis, pero la idea del gobernador es hacer un rescate. No sabemos cuándo, porque dependemos de los recursos que tenga el Estado. Acabamos de hacer la inversión de 77.6 millones de pesos que venimos programando desde el año pasado para el incremento salarial justamente del personal de contrato y esto pues nos lo avisan en febrero. Entonces no se hizo la planeación de este recurso, la federación de manera irresponsable hizo esta suscripción de los trabajadores sin considerar a los estados. Muchas gracias.